En calidad de coordinador de los delegados de la Secretaría de Economía en el país, el licenciado Jorge Cantú Valderrama tomó protesta a Héctor Manuel Montero Rodríguez como nuevo delegado de la Secretaría de Economía en el Estado. Hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Mexicana, así como todas las leyes que hay emanen, sí, protesto, estoy seguro que sí lo hará y cumplirá fielmente los deseos y la voluntad de este pueblo nayarit que tanto espera de la Secretaría y que tanto espera del Gobierno Federal. Durante su mensaje, el coordinador de los delegados dijo que por instrucciones del Secretario Federal de dicha dependencia tiene como objetivo trabajar muy de la mano con los gobiernos estatales, además de posicionar a Nayarit como uno de los estados con mayor desarrollo en el país, atrayendo inversiones de los empresarios de otros estados. El desarrollo de los empleos que el país requiere y necesita, así como para atraer las inversiones nacionales y extranjeras a todos los estados de la República. Una vez tomada su protesta y ya como delegado de la Secretaría de Economía en Nayarit, Héctor Manuel Montero Rodríguez hizo el uso de la palabra para señalar que trabajará unido con el Gobierno de la gente para juntos beneficiar a todos los nayaritas y mejorar su calidad de vida. El servidor viene a trabajar por el beneficio de la gente de Nayarit. Trabajar en esta posición con la que hoy me honra el Gobierno de la República no es otra cosa más que un compromiso por sacar adelante todos los beneficios en materia económica para nuestro estado.